Hola que tal, 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 como estáis preciosas y preciosos espero que super bien y bueno el video de hoy será uno de sonidos con esta de aquí que bueno ahora os cuento de que va esto pero antes de empezar quiero disculparme por los añitos de fondo lo siento mucho estoy grabando a una hora malísima malísima pero es que no tengo otra hora hoy así que es un poco lo que hay pero bueno espero que no os molesten demasiado y la siguiente cosita que quería comentaros es bueno quería daros las gracias porque ya estamos a nada de los 9000 en que momento o sea en que momento 9000 personitas o sea es una locura en ningún momento me imaginé todo esto quiero agradeceros espera muevo esto un poquito así quiero agradeceros lo bien que me hacéis sentir en youtube en el canal me siento super orgullosa de nosotros y de todo lo que estamos consiguiendo juntos en serio muchas gracias por todo lo que hacéis que parece que no pero es muchísimo y os lo agradezco de todo todo corazón en serio a cada uno de vosotros porque bueno yo cuando empecé el canal tenía muchísimo miedo al principio tenía mucho miedo de no sé como me tomaría los haters o los comentarios negativos etc pero no sé sinceramente mi experiencia en youtube está siendo super bonita super tranquila super buena y no sé todo esto todo absolutamente todo es gracias a vosotros porque con vuestros comentarios y todo me dais las fuerzas suficientes como para seguir con el canal y en serio me dais muchísima motivación siempre así que gracias 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 muchas muchas muchísimas gracias os quiero un montón vale vale chicos pues el video de hoy será de soñiguitos como he dicho antes me he comprado esto de aquí a ver lo enseño bien así que espero que os guste mucho el video para el siguiente video ya hablaré bastante más y ya veréis por qué no voy a decir nada pero creo que el siguiente video os va a gustar bastante vale vamos a ello vamos a ello vale voy a empezar por el lila malditos coches lo siento muchísimo en serio venían en este cartón de aquí así y nada son son foams que para los que no sepáis para los que no sepáis lo que son foams pues es esto que espérate a ver voy a intentar sacarlo vale seguro que habéis visto alguno así en instagram o en youtube a ver espera vale ay 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 que se cae todo bueno 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 esto en teoría se tiene que pegar bien ahí está vale es esto de aquí que son bolitas y bueno hacen soniditos súper chulos aunque no sé si este es demasiado no sé si este es de muy buena calidad porque se pegan las bolitas aquí en la mano y eso en teoría no tendría que pasar pero bueno por cierto creo que antes habéis escuchado el timbre lo siento lo siento es que en barcelona es muy difícil que haya un momento de silencio incluso incluso de noche hay ruido es una locura pero bueno es lo que tienen las ciudades tan grandes los que seáis de ciudad me entenderéis seguro me encanta es un oído durmi 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 dorme mira como se me queda aquí voy a coger otro para que haya más sonido por ejemplo el verde parece un mochi porque todo me parece un mochi ah mira este esta mejor este esta mejor no se porque voy a coger pero yo voy a coger 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 com a ver, voy a poner el foame vale, para los que no creáis que se llama foame, para los que no me creáis es un nombre curioso, no sé por qué se llama así y no de otra forma vean, vean oh, oh ya que guay oh 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 si cuero espére иваем yo lo no Fran ay, 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 ay que la lío bueno, bueno ay, ay se ha caído en el ordenador es curioso porque el verde es más grande que el lila aquí no se aprecia pero sí es un poquito más grande creo que aquí se puede ver más ¿veis? este es el verde este es el lila y no es que este esté más compacto ¿no? ahí también puede ser pero, ah, pues puede ser no, pero no sé por qué siento que este tiene más cantidad que este quizás son cosas mías ¿sí? puede ser se ha fusionado verde con lila uy, no se enfoca la mierda uy, no he dicho una palabrota muy mal niños, no se dicen palabrotas yo lo he hecho muy mal está muy mal vale ahora vamos a sacar uno más y ya está a ver vamos a guardar aquí el verde así vamos a dejarlo bonito como estaba más o menos y ahora el lila aus ¡húúúúúúúúúúú ¡húúúúúúú! Cuos ¡húúúúúúúúúh! 불 coondra No, perdí No, perdí Torema, torema, torema Torema, torema Torema, torema Cierra los ojitos Es hora de descansar Descansar, descansar Dúrmete, túrmete, duérmete Bonita manita Dúrmete Discansa, ahora solo preocupate de descansar me oyes bien me escuchas bien vale, 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 vale duerme, duerme, duerme duérmete, duérmete duérmete, duérmete duérmete, duérmete en el corazón 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 este es un poquito más bonito vale luego están estos colores vamos a sacar el azul luego esto espero que no que no les pase nada bueno lo guardaré en una cajita o algo para que para que no les pase nada no sé si con el aire se secan o algo no creo la verdad pero por si acaso ups, perdón eso era demasiado alto lo guardaré 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 bueno preciosas y preciosos espero que os haya gustado el vídeo ahora mi vecino ha decidido ponerse a dar golpes no sé si lo escucháis espero que no sinceramente pero bueno os quiero muchísimo un besito gigantesco a cada uno de vosotros dormid bien descansad bien y nos vemos en el próximo vídeo que estará dentro de muy 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 poquito chao chao buenas noches adiós 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 adiós